Solo saldrá de la empresa por algunos meses para dedicarse a su familia y a un negocio personal. A finales de julio, todo el elenco de Me Caigo de Risa regresó a los foros de Televisa para grabar su nueva temporada que se estrenará el próximo 21 de septiembre y ahora que el rodaje está por terminar, Mariana Echeverría, de 36, ha tomado una gran decisión respecto a su carrera. En entrevista con Televisa Espectáculos, la conductora reveló que dejará la televisora y dicho proyecto por unos meses, esto para enfocarse en un negocio propio y dedicarse en cuerpo y alma a su pequeño hijo, mismo que espera con muchas ansias y que llegará a sus brazos en pocos meses. La verdad es que me caigo de risa, me ha visto pasar por todas estas etapas divinas de la vida. Ahorita me voy a tomar un break, no tan break, porque estoy haciendo un negocio, estoy a punto de emprender mi negocio, relató. Aseguró que tomó esta decisión para seguir cuidándose, seguiré de mamá trabajadora y luchona, pero ya sin saltar ni brincar o ponerme en riesgo a mí o al bebé. Estoy muy contenta de que me hayan dado permiso de trabajar al menos unos meses. Aunque no dio más datos sobre el negocio que planea, este le ayudará a estar más cerca de su familia y evitar los llamados en la televisora, misma donde ha trabajado por más de 11 años. ¡Gracias!